Nunca pensé que diría esto, pero necesitamos a Oggie Tinhorn. ¡A toda velocidad, Blitz! ¡Ya! ¡Nosotros iremos por ellos! ¡Ya! ¿Qué estás haciendo, Oggie? No intentaste hacerle ni una broma a los caceres bien todo el día. Sí, eso hacemos los Tinhorn. Lo sé, pero solo quería tocar música con Mir. Y, aunque a ustedes no, a Saltarín le gusta mucho como toco. ¡Basta! ¡Arruinaste el día! ¡En marcha, Ike! ¡Vámonos a casa! ¿Oggie? ¿Lo ves, John? No estaba con ustedes para asustar a Saltarín. Solo... Querías tocar música, lo sé. Fue un error pensar que eras malo solo por ser un Tinhorn. Lo siento, Oggie. Y necesitamos tu ayuda. ¡Saltarín, suena asustado! ¡Allá voy, amigo! Oggie, toma el siguiente atajo. Alcánzalos más adelante. Yo iré rápido a buscar a los demás. Debemos alcanzar a Saltarín o no podremos detenerlo. ¡Ya! ¡Ya! Si no podemos rodear a la manada, ¿cómo podremos alcanzar a Saltarín? ¡Lo resolveremos! ¡Saltarín, debes ir más despacio! ¡Detente! ¿Qué ocurre, Blitz? ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Es Oggie! ¡Hola, familia de Saltarín! ¿Qué tal un poco de música al estilo de Oggie? ¡Ups! ¡Desafiné! ¡Un momento! ¡Esperen! ¡No! ¡Aguarden! ¡Oggie! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Oggie! ¡Más tan poco! ¡Oh! ¡Ahí vamos! John, Oggie, ¿están bien, chicos? ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! Bienvenidos a la próxima prueba, la Doma del Mecadino Estos Meca-Dinos son grandes saltadores y difíciles de domar, gracias al inventor de Dino Ranch, Miguel. Conocemos muy bien a los Meca-Dinos. Quizás Tango y yo ganemos esta prueba. ¿Cierto, amiga? Creo que ganarán. ¿Qué dices, John? Por supuesto. Con tal que no gane Clara Tinhorn. Prepárate para morder el polvo, John. No le hagas caso, John. Solo diviértete. Me divertiré cuando le demuestre quién es el mejor. En esta prueba, deben alcanzar a los Meca-Dinos. Enlazarlos y montarlos sin caerse. Llegó la hora de montar. En tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Muy bien, Miguel! ¡Oh, cielos! Eso estuvo cerca. Pero sigo en pie. No es justo. Lo hizo a propósito. Bien, tú lo pediste, Clara. Un plato. ¡John! ¿Pero qué haces? Actúas como un Tinhorn. ¡Atrápame, si puedes! ¿Qué sucede, John? ¿Te rindes? Los Dino Ranchers nunca se rinden. ¡Suscríbete al canal!